Ha pasado por muchas tragedias y hoy enfrenta, sin duda alguna, uno de los peores retos. Esta mañana Gustavo Briones confirmó... Les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos. Caro Quintero trae una medalla así grandota, bien bonita. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Carmen Salinas, la actriz, la exdiputada, se encuentra muy enferma y es que ha sufrido un importante daño en la corteza cerebral, daño que la ha inducido en un coma total. Desafortunadamente, los doctores han señalado que este daño no se puede operar y que solo esperan noticias desalentadoras, desafortunadamente. Así que hoy vamos a desearle pronta recuperación a Carmen Salinas y vamos a repasar por qué fue tan querida por algunos y no tan querida por otros, ya que su carrera, su paso por el PRI, le hizo mucho daño a México y ha tenido grandes amigos, como fuera uno de los delincuentes más conocidos de nuestro país, que le dicen Don Rafa y hoy dirige la organización delincuencial de Caborca. Esa historia no me la sabía hasta hoy que empezamos a investigar al respecto de este video. Así que arrancamos con la información. Primero que nada, decirles lo más reciente, que Carmen Salinas se encuentra luchando por su vida. Carmen Salinas ha pasado por muchas tragedias y hoy enfrenta, sin duda alguna, uno de los peores retos. Esta mañana, Gustavo Briones confirmó que la actriz sigue grave, pero estable, y que ha sido vista por varios doctores quienes coincidieron con un diagnóstico. Dijo una amiga de la familia, nos recomendó un médico militar muy bueno y en el hospital les dieron todas las facilidades para que entrara a verla. Le mostraron todo el expediente y todo lo que le han hecho y coincide. Dice todo y sigue igual al último informe que les dieron. Nos dijeron que estaba muy grave, estable, pero muy grave, sus signos vitales están estables, pero no puede regresar del coma. También aseguró que tanto él como la nieta Carmen pueden entrar a verla, eso sí, bajo estrictos protocolos como el uso de guantes, bata y todo el equipo necesario. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente no quería a Carmen Salinas? ¿Y por qué mucha gente sí la quería? Pues por sus controversiales participaciones. Entre estas cosas fue su participación por el PRI como diputada plurinominal, un trienio antes de la reforma energética. Hay que señalarlo, como diputada pues no mucho se le puede recordar, no hubo grandes aportaciones, pero eso sí, se metió en contra del pueblo diciéndoles que las firmas que recolectaran para sacarlas se las pasaba por donde ya saben. Otra de las cosas, ah miren aquí está el número dos, dice se pasan sus firmas por donde quieran. Dice luego que en 2015 se enterara de una iniciativa de la página chain.org para quitarle su curul en el Senado, que fue de hecho de la Cámara de Diputados, debido a que consideraban que no tenía capacidad de desarrollar sus labores de una forma aceptable. La actriz fue cuestionada al respecto y dijo que se podían meter sus firmas por donde quisieran para no terminar la frase que dijo en aquel entonces la actriz. Cuando fue política, pues se le vio en algunos momentos durmiendo, incluso en varios momentos, la verdad es que se le vio durmiendo en varios momentos. Aquí están algunas imágenes, ella dormía mientras sus compañeros trabajaban, por su paso por San Lázaro, por supuesto que justificó los gasolinazos, y tuvo una tremenda opinión al respecto de esta pandemia en la que culpó a los chinos. Además de que, pues cuando Talía estuvo enfermita, Carmen Salinas no dudó en reírse de ella. Yo, todo esto se los platico, pues para que entiendan por qué lo tengo en un canal de noticias, y esto no es un canal de chismes, por qué estoy hablando de ella, por qué ella ocupó un lugar importante en la política de nuestro país, y por qué ella ocupó un lugar, o está ocupando un lugar importante en el corazón de muchos mexicanos. Yo no quiero tomar partido en que si soy de algunos o de otros, porque considero que como alguien que está informando, no puedo decir realmente mi opinión al respecto, y más porque en este momento, pues Carmen Salinas necesitaría apoyo. Pero ojalá, si este video la logra despertar del coma por esta molestia, pues ojalá que despierte, y que en algún momento nos refute todo lo que estamos diciendo en este momento. Lo que sí voy a mostrar, la controvertida, controversial opinión, que de hecho valió una nota del gobierno chino para nuestro país, por esta opinión que vamos a escuchar del ronco pecho de Carmen Salinas. Les está pasando a los chinitos por andarse comiendo a los perritos. Se comen a los perritos. Eso es lo que dijo, y por esta nota, pues el gobierno chino nos mandó un comentario, y exigieron que se disculpara, y que por su parte, pues la actriz sí se disculpó. Al inicio de este video, señalábamos la cercanía de Carmen Salinas con algunos delincuentes. Yo no sabía que Carmen Salinas era amiga y que incluso se iba a comer con esta persona de apellido Quintero. Yo, la verdad, lo tenía totalmente fuera de mi radar, y hoy nos enteramos, buscando información sobre Carmen Salinas, nos enteramos que efectivamente era amiga de este señor. Vamos a escuchar. Esto es lo que dijo al respecto de quien la convidara a comer en su celda. Todo esto porque uno de sus hijos fue detenido por traer una sustancia ilícita que es muy común en los jóvenes que usen ese tipo de cosas. Y bueno, ahora las cosas bonitas por las que la gente recuerda a Carmen Salinas, son diez novelas, la verdad es que yo no vi ninguna, no soy muy fanático de este tipo de contenido televisivo, pero hay gente que sí les gustan mucho y son respetables, entre ellos algunas tías, que les mando muchos saludos y muchos abrazos. Ella participó en una telenovela denominada La Vecindad, en otra La Sonrisa del Diablo, por supuesto yo no pude ver esas novelas porque todavía no nacía María Mercedes en el 92, yo nací en el 96, protagonizada por la joven Thalía, en otra ocasión participó en María la del Barrio, yo pensé que eran las mismas. Dice, mientras que María la del Barrio aparecía entre el 95 y el 96, Carmen Salinas se puso en el papel de Agripina Pérez. En esa ficción también fue un éxito por el gran elenco, no solo conformado por nuevas estrellas como Thalía y Fernando Colunga, sino también por Salinas, Ricardo Blume, Meche Barba, entre otros primeros actores. También participó en otra novela denominada Mi Pequeña Traviesa, Preciosa, Abrázame Muy Fuerte, Entre el Amor y el Odio, Mundo de Fieras y Porque el Amor Manda. Ella nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre del 33. Es una actriz mexicana que también se ha dedicado a la política y a los negocios, a pesar de solo haber terminado la primaria. A lo largo de su vida, Salinas ha hecho cine-teatro, aunque en las últimas décadas principalmente conocida por su trabajo en televisión. Señoras y señores, antes de irnos, veo que hay muchos comentarios de que la señalan, que porque solo terminó la primaria. Un profesor me dijo, un profesor que estimo mucho y no sé qué haya sido de su vida, pero un profesor me dijo, él era maestro, tenía su carrera en agricultura, era ingeniero en agricultura y tenía una maestría en docencia. Y ese maestro me dijo, mira Christopher, por más que estudies, lo tonto nunca se nos va a quitar, con otras palabras. Y me ponía varios ejemplos, uno que me causaba mucha risa, pero con eso que les quiero decir es que mucha gente se fija en el nivel de estudios de las personas. Yo creo que esto no nos define. Si bien es cierto que quienes han estudiado tienen nivel técnico de conocer algunas cosas, esto no hace que sean expertos de la vida y que un doctor en ciencias políticas, pues puede ser un neófito en ciencias médicas y que a final de cuentas todos somos neófitos. Alguien que tiene la primaria, pues es alguien que conoce de otras cosas que probablemente un doctor no sepa. Así que que los títulos académicos no hagan que la gente pierda el piso. Si no los tienen, también son inteligentes y también hay gente que no tuvo la oportunidad y eso no quiere decir que tengan menor nivel de conocimientos o menor nivel de educación. Además, la educación se trae en casa y se trae con valores. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!